La tirada es jugar, tratar de llegar a ser titular en algún momento, poco a poco y con trabajo y no perdiendo los pies del piso. Es muy importante el saber dónde estás parado, la exigencia que representa. Un fútbol que, sobre todo al inicio, es muy fácil perder el piso. ¿Budiño o Jurado? Saldría a buscar un portero, saldría a comprar un portero. Buscaría a otro, un portero de jerarquía, consolidado. Corona decía que Jurado ya tenía que ser el portero titular de Cruz Azul, en este momento te digo que Gudiño. Andrés Gudiño merece tener más continuidad con Cruz Azul. Sé que después de este grave error ante el Mazatlán, que terminó costando en un penal, y el primer gol de Mazatlán muy temprano en el partido, afectó muchísimo al equipo. Creo que Gudiño merece otra oportunidad de seguir siendo el titular. Ya hemos visto muchísimo de Jurado y nada más no la arma, nada más no demuestra lo que tantos ven en él, el potencial tremendo que muchos creían que Jurado podía tener. No se le ve en Cruz Azul. No se le ve que en Cruz Azul pueda levantar la mano y ser el arquero que Cruz Azul necesita, con jerarquía y que dé grandes actuaciones. Lamentablemente, Gudiño con este error deja muchísimas dudas. Y es un jugador que no está aprobado en la Liga MX, tanto así la directiva lo pensó, y por eso están considerando seriamente en traer un arquero como Agustín Marchesin para el próximo torneo. Pero de lo que queda de este torneo, creo que Gudiño merece ser el titular. Tenemos que ver cómo reacciona al tener esa continuidad. Gudiño es un portero que desafortunadamente no veo trascendiendo en otro equipo. Si se va de Cruz Azul, creo que va a ser tercer portero en otro equipo o se va a ir a la Liga de Expansión. Mientras que Jurado va a tener cartel para ir a otro equipo como Juárez o incluso en Mazatlán, Puebla, y ser el titular fácilmente. Pero por eso creo que Gudiño va a demostrar más, va a dar más empeño y dedicación en quedarse como titular. Porque él mismo sabe que no tiene el mismo cartel que tiene Jurado. Y tiene que demostrar que puede dar el ancho en Cruz Azul, porque como vimos al principio del video, él quiere jugar, él quiere ser el titular. Y creo que Cruz Azul necesita dar otra oportunidad más para demostrar de lo que está hecho. Si no está hecho para ser el titular en Cruz Azul, pues tendremos que traer otro portero. Pero por lo que resta del torneo, creo que Cruz Azul tiene que darle la continuidad que merece y no dársela a Jurado que ya hemos visto mucho. Creo que ya está con un pie fuera del club. Al menos eso espero, pero veremos qué pasa en la siguiente jornada. ¿Definitivamente? Sí. ¿Ninguno de los dos? Bueno, me preguntaste, te estoy respondiendo. Hoy no los veo para darle el arco de Cruz Azul a ninguno de los dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.